El Día de Hoy El Día de Hoy Tenemos invitados muy especiales para hablar además de un tema fascinante que es pues si va a sobrevivir el planeta o no después de la acción humana tan depredadora. Y para ello están con nosotros Julia Carabias, fue secretaria de Medio Ambiente en México y pues una activista muy importante en materia ecológica. Y Javier de la Maza que es el presidente de Natura Mexicana, un gran biólogo un experto en cualquier mariposa diurna, no sé si nocturna también. Julia, se habla de que el planeta está cada vez creciendo más en población, que está agotando sus recursos, que estamos provocando el cambio climático. Incluso hay científicos que dicen que ahí viene la sexta extinción. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, yo creo que el problema no es tanto para el planeta como para la especie humana y para muchas especies que conocemos actualmente, muchas otras que no conocemos. Pero digamos que el problema está fundamentalmente para la vida como hoy se conoce, para la vida que hoy se tiene en este planeta. El planeta va a seguir, se va a ajustar a las condiciones que vengan. Pero lo que sí está claro es que en los últimos 60 años, realmente desde la revolución industrial para acá, pero intensamente, de la última mitad del siglo pasado hacia acá, que son cerca de 60 años, la interferencia en las formas de funcionamiento de la naturaleza por parte de la humanidad no tienen precedentes. Hemos interferido la biofísica, la fisicoquímica del planeta, hemos interferido la atmósfera, por eso se está generando el cambio climático, y otro de los cambios globales que para mí es el más grave, porque no tiene reversibilidad, es el problema de la pérdida de la biodiversidad. No es que el planeta vaya a extinguirse, ni la vida en el planeta vaya a extinguirse. En realidad, lo que estamos nosotros atacando son las condiciones que permiten que se dé la vida como la conocemos, y sobre todo la vida humana. ¿Y tiene esto solución, Javier? ¿Se le puede dar vuelta a este tema? Bueno, yo creo que sí, obviamente tiene solución. Lo que pasa es que hay prioridades que están sobre las cuestiones ambientales, aunque esté clara la información de los procesos que se están dando, todavía sigue como prevaleciendo la prioridad del desarrollo económico, a pesar del costo ambiental que tiene este desarrollo económico. ¿Pero no hay conciencia de que vamos hacia la catástrofe? Yo pienso que no completamente es consciente los diferentes estratos, digamos, de la sociedad. No tiene esa conciencia. Yo creo que ha hecho falta saber cómo llegar a los diferentes estratos de la sociedad con informaciones claras y comprensibles. Como que la gente se vuelve un poco receptiva ya a estas noticias y que en algún momento parecerían como de ciencia ficción para la gente común. En México, Julia, ¿cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está la mayor biodiversidad? México es uno de los países que mayor biodiversidad tiene en el mundo. Por eso se le considera un país megadiverso. Eso lo comparte con otros 17 países que tenemos características especiales por nuestra ubicación geográfica. Estamos entre los trópicos, tenemos mares que rodean al territorio, hay una topografía muy accidentada, hay una historia geológica que permite el establecimiento de una enorme diversidad de ecosistemas, todas estas características, hay muchos climas, y estos ecosistemas a su vez son los que albergan esta diversidad de flora, fauna y otros microorganismos. México, siendo uno de los países de mayor biodiversidad, tiene a su vez internamente en sus distintas regiones la biodiversidad también concentrada en la parte del trópico húmedo. Pero el trópico húmedo anteriormente ocupaba una superficie muy extensa en nuestro país, venía desde el sur de Tamaulipas, todo, Veracruz, Tabasco, una muy buena parte de Chiapas, de Oaxaca, y después corre hacia Campeche y Quintana Roo. Ese trópico al que me refiero al inicio, desde el sur de Tamaulipas, Chiapas, Oaxaca, originalmente ocupaba 12 millones de hectáreas, actualmente no llega a un millón de hectáreas. O sea, bajamos de 12 millones a un millón, menos del 10% de lo que originalmente existía. Esas son áreas naturales protegidas, sobre todo lo que es Montsazules. La zona de la Alacandona, sí, en los Chimalapas. Pero Chimalapas todavía no. No. No deberían de ser área natural protegida. Deberían de serlo. Javier tiene mucha experiencia sobre esa parte de los Chimalapas y de la selva Alacandona. ¿Por qué no es área natural protegida los Chimalapas? Bueno, había una serie de procesos sociales, políticos, que se ha satanizado la figura de conservación por medio de un decreto, una ley federal que lo establezca. Y se ha tratado de promover que los propios campesinos, los propios comuneros, dueños de la tierra, son capaces de realizar las actividades, digamos, sustentables que permitan la conservación de la selva. Desgraciadamente el tiempo no le ha dado mucha certificación a este tipo de propuesta, porque sí ha habido una disminución importante de la masa forestal continua. Incluso, como no hay un ordenamiento del territorio, que sería como una condición sine qua non para atender a esta conservación por parte, digamos, fuera de un decreto federal, no por obligatoriedad, sino por voluntad propia y por convencimiento, al no existir el ordenamiento, están creándose, igual que en muchos otros lados ha pasado, poblaciones en lugares centrales de esta masa forestal, que eso es lo que al cabo del tiempo, pues va a ser una destrucción de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera al mismo tiempo. ¿Qué es la más peligrosa? ¿Cuál es la experiencia más exitosa para la conservación y para un desarrollo sustentable de su población? Yo creo que sin lugar a dudas las aves protegidas en la selva lacandona como Montes Azules. Como instrumento de conservación, precisamente la tasa de deforestación que puede tener Montes Azules es bajísima. Con trabajo se deforestan dentro de la reserva 100 hectáreas al año con trabajos. En los Chimalapas, ahorita que hemos estado haciendo trabajos allá, la velocidad puede ser de 5.000, 10.000 hectáreas por año que se deforesta. O sea, 100 frente a 5.000 o 10.000. Sí, así es. Porque el instrumento legal de conservación convoca capacidades y también voluntades y también presupuestos para que se tienda al objetivo de conservación. ¿Y qué se ha hecho, Julia, en Montes Azules para lograr esta historia de éxito? ¿Y qué se puede seguir haciendo para garantizarlo? Bueno, yo coincido que el instrumento de las áreas naturales protegidas es el mejor instrumento para la protección, para conservar los ecosistemas naturales. Pero todo es relativo. Si vemos a Montes Azules frente a Chimalapas, la velocidad de deterioro en Chimalapas ha sido mayor que en la zona de Montes Azules. Ahora, si vemos a Montes Azules, también tenemos que reconocer que hay fuertísimas amenazas y que gracias a un proceso de gestión permanente en donde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Profepa, organizaciones no gubernamentales como Natura Ecosistemas Mexicanos, entre otras, que han trabajado allí durante muchos años y, sobre todo, con la comunidad lacandona, ha habido un proceso en donde estas áreas naturales protegidas de la selva lacandona, que es Montes Azules, la Reserva de la Biósfera también, Lacantún, el área natural protegida de Chankín, la de Yaxilán, Bonampac, Nahay, Metzabó. Son estas áreas protegidas que en conjunto hacen cerca de 419 mil hectáreas. Hay un compromiso de los lacandones, lacandones como etnia, que históricamente han estado conservando su selva, que han vivido de su selva, que han evolucionado como cultura con su selva. En la selva lacandona hay una población muy grande, la región de la selva lacandona es muy grande, estamos hablando de 1 millón 800 mil hectáreas, de las cuales solamente quedan 400 mil hectáreas en buen estado de conservación. Lo demás ya se transformó, lo demás está igualmente deteriorado que el resto del trópico al que estábamos hablando. Y lo peor es que con esa transformación se ha demostrado que la gente no vive mejor, se le acaban sus recursos naturales, se le acaba el agua, se le acaba su biodiversidad, se le acaba el suelo, se reproduce la pobreza. O sea, matan a la gallina de los huevos de oro. Y se reproduce la población enormemente. Estos espacios están siendo, entonces, protegidos por los dueños de estas selvas, que son los ejidatarios, gracias a que ellos tienen los proyectos productivos, ellos son los únicos dueños, aunque se ha dicho que nosotros participamos en esas actividades, participamos exclusivamente bajo la asesoría porque estamos convencidos, aunque la gente no lo quiera creer, de la protección de la naturaleza, de la protección de esta selva y de mantener estos espacios que se continúan y que se conectan con la Reserva de Montes Azules. Estos proyectos productivos están permitiendo que la gente duplique y triplique sus ingresos. También es muy importante para estos resultados de conservación, para el desarrollo de los programas que se quieran desarrollar en esta zona, es que existen estructuras establecidas de gobierno que desgraciadamente han sido muy debilitadas esas figuras de administración en el terreno. Entonces, reforzando el apoyo a la Comisión Nacional de las Protegidas y a los directores que operan en el campo, pero requiere una real decisión de la política de Estado con respecto a la conservación de los recursos naturales. Y podemos decir que al menos en la parte centro-sur de la Reserva de Montes Azules tenemos unas poblaciones sanas de animales considerados en peligro de extinción. Yo creo que hay una cosa que no podemos omitir, y es que si no hay un cambio de actitud de la gente hacia la naturaleza, si no tenemos los valores de respeto a la naturaleza, esto no vamos a poder resolver el tema. Esto tiene que ver con la educación, tiene que ver con la comunicación, y ojalá y la sociedad sea capaz de involucrarse más, de manera más organizada, porque lamentablemente los partidos no lo están haciendo, y nos está ganando el tiempo. Hoy los jóvenes están en la desesperanza, no ven claro para dónde, entonces se quedan en el individualismo, en el consumismo, en sus redes sociales, y esas redes sociales nos están utilizando para una organización precisamente que nos permite un cambio de actitud. Por eso, bueno, este tipo de espacios te lo agradecemos muchísimo para hablar de ello, y sobre todo, pues que Fundación Azteca nos ha acompañado en este esfuerzo a lo largo de muchos años, y parte de estos resultados son resultados que compartimos. Y así seguirá siendo, y sobre todo decirle a nuestra maravillosa audiencia que obviamente, pues hay desesperanza cuando no hay salida, y aquí en esta mesa acabamos de ver como sí hay salida. Y un país que previene, un país que se prepara para que no sucedan cosas que estamos viendo que pueden ser lamentables, es un país maduro, es un país civilizado, es un país que tiene futuro. Y los que estamos totalmente de acuerdo con ello, no solo lo vemos así, sino que lucharemos para lograrlo. Muchas gracias y muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!